Hola Nacho, este es tu Valum 1 a 1 de corriente para 4 kW en banda lateral y 2 kW en Charlie Whisky lo tengo cargado a la salida con 50 ohmios y está conectado al analizador de antenas vamos a ver la ROE en función de la frecuencia aquí en 160 metros tenemos 1.0 de ROE subimos a 80 1.0 de ROE la reactancia vemos que es 0 subimos a 40 metros 1.0 de ROE vamos a la banda de 30 metros 1.0 subimos ahora a 14.200 a 20 metros 1.0 pasamos a 17 metros 1.0 seguimos subiendo en 15 metros 1.1 vamos a 24.900 1.1 y en la banda de 10 metros 1.1 vamos a probar también la banda de 6 metros por aquí tenemos 1.6 1.5 voy a montar ahora el Valum en la caja estanca y vamos a ver cómo queda bueno pues ya está montado aquí lo tenemos el toroide queda inmovilizado dentro de la caja aquí arriba tienes el cáncamo para colgar el Valum y en los laterales cáncamo para amarrar la antena y la tornillería de acero inoxidable para en el terminal soldar el cable en la parte inferior el conector SO239 y dos taladros para evitar la condensación interior le ponemos la tapa tienes que girar los tornillos hasta que hagan tope con el destornillador sale una vuelta o vuelta y media y nada espero que lo disfrutes y hagas buenos contactos 73